La pelea de Joshua y Uzi es una pelea atractiva entre dos olímpicos, es una pelea bastante difícil, sobre todo para Joshua porque Uzi es un peleador sumamente elusivo, zurdo o relón. Las cualidades que tiene Joshua es que es un peleador que pega fuerte, un peleador que sabe muy bien desplazarse en el ring, es un peleador que tiene la faceta de fajarse y de boxear. Las cualidades que tiene Uzi es un peleador bastante elusivo, un peleador zurdo, complicado, difícil, que a veces le agarra la bicicleta y le da por correr. Mi predicción es que es una pelea de alto voltaje, es una pelea de pesos completos, el nocao puede rondar en cualquier momento, es una pelea sumamente atractiva y difícil para los dos. Joshua y Uzi va a ser una pelea de pesos completos y todo por tazón. ¡Gracias!